Bueno, continuamos con la jornada. Vamos a tener ahora una presentación de un sitio de patrimonio mundial, Territorio Mudéjar. Tenemos aquí el privilegio de contar con Victoria Trassovares, que es una persona que también lleva mucho tiempo trabajando en gestión patrimonial, como casi todas las personas que han intervenido anteriormente. Lleva ya un recorrido de 20 años. Y, bueno, considerábamos importante que un sitio de patrimonio mundial, que realmente es tan grande, ¿no?, ¿cómo se podía realmente hacer accesible? Así que tu mirada nos va a aportar mucho, Victoria. Gracias. Buenos días. Gracias. Me toca a mí ahora. La verdad es que llevo escuchándoos desde ayer por la mañana y, bueno, la verdad es que es… Pues, bueno, siempre estamos aprendiendo constantemente, ¿no? Es una reafirmación del aprendizaje constante. Y, bueno, hasta el último segundo he estado cambiando mi presentación, que lo sepáis, porque, claro, cada cosa que oía decía, «Ah, pues mira, esto también me interesa y esto también quiero poner un detalle, ¿no?». Entonces, bueno, muchas gracias por invitarme al Ministerio, a la reunión de gestores. Como ha comentado Elisa, bueno, la trayectoria es larga. Yo provengo de la empresa privada, de esos gestores de patrimonio cultural que surgen de los másters, de la universidad, de un camino alternativo, ¿no?, que te lleva a trabajar en el ámbito patrimonial con administraciones, pero desde fuera de la Administración, siempre con una mirada paralela y con un constante feedback y adaptación, o sea, una, bueno, la palabra de moda, ¿no?, resiliencia, que es con una constante resiliencia, porque en cada conversación tienes que ir adaptando, incluso durante las conversaciones, tienes que ir cambiando los discursos sobre la marcha para poder encajar, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, territorio… Estaba mirando a ver si ya estaba. Yo soy una persona externa, como os decía, y mi visión, a pesar de que he trabajado también en este proceso de aprendizaje, bueno, he tenido varias experiencias desde dentro de la propia Administración, en los lugares donde se tienen competencias para gestionar el patrimonio, y, por tanto, la verdad es que tengo una visión mixta, ¿no?, tengo una mirada mixta que, gracias a eso, pues imagino que, bueno, pues que me ha llevado por donde me ha llevado, ¿no? Territorio Mudéjar es una entidad privada, es una asociación de ayuntamientos que surge de una necesidad, necesitábamos una herramienta de gestión, porque, pues bueno, el patrimonio Mudéjar, lo comentaremos un poquito más adelante, pero la arquitectura Mudéjar de Aragón tiene una declaración de patrimonio mundial, la inicial es del año 86, que se aplicó a la ciudad de Teruel y a cuatro edificios en concreto, y luego hay una ampliación, un desarrollo en el año 2001, problemático, pero es una ponencia aparte, ¿no?, la parte del desarrollo, que afecta a cuatro localidades más, a cuatro municipios más, que son Zaragoza capital, Calatayud y dos pequeñas localidades entre Zaragoza y Calatayud, Cervera de la Cañada y Tobed. Territorio Mudéjar surge realmente en una de esas pequeñas localidades. En el año 2001 se declara la Iglesia de la Virgen de Tobed dentro de este bien en serie, luego os la enseñaré. En ese proceso, pues bueno, Tobed decide que su apuesta es el patrimonio y sus recursos histórico-artísticos y naturales y todo aquello que afianza su identidad, cosa bastante rara, os lo tengo que decir. Deciden abordar proyectos que pueden resultar, pues bueno, la palabra descompensado no es, pero con una dimensión diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y bueno, en el año 2005, después de esa declaración, se hace una intervención por parte de la Administración competente, que es la Dirección General de Patrimonio. se lleva por la parte de arte mueble, no por la de arte inmueble, no por la de arquitectura, lo cual lleva a unas intervenciones muy concretas y que también os comentaré pequeños detalles. Esa intervención dura del 2005 al 2007 y en ese comienzo, bueno, pues un alcalde que ahora mismo ya lleva 30 años, 29 años exactamente de alcalde, se pone en contacto con la Universidad de Zaragoza, con la persona que investigaba mudéjar y que es el máximo, ha sido el máximo exponente de la investigación sobre arte mudéjar, tanto en Aragón como a nivel nacional e internacional, que es el profesor Gonzalo Borrás Gualis, que falleció en febrero de este año. Y este profesor, que ha sido mi maestro, me llama y me dice que quieren hacer cosas de mudéjar. Llevamos ya una pequeña trayectoria, y digo siempre en plural, porque hemos sido un equipo de mujeres, además, cuatro primero, luego tres, luego dos, al final se estabilizó la cosa, y nos llama para trabajar en mudéjar. Y nos dice el alcalde, palabras textuales en nuestra oficinilla, que teníamos una oficinilla ahí súper pequeña, y nos dice que quiere que su pueblo tenga el mejor museo sobre mudéjar del mundo. Esa fue la frase y el encargo a una mini empresa de, vamos, ya os podéis imaginar, especializada en entorno rural, pues bueno, con muchas complejidades. El caso es que, bueno, a partir de ahí se desarrolla todo un proyecto apasionante, de muy poco presupuesto, pero que nos lleva en el año 2010 a ver que todo lo que se estaba haciendo no tenía, o sea, tenía calado, pero éramos demasiado pequeños, demasiado pequeños, para hacer la gestión tan grande que se quería hacer. Y entonces se hace una propuesta a tres localidades más, Cervera de la Cañada, que también es patrimonio mundial, y dos, que no son patrimonio mundial, pero que están en el área de influencia, que son Torralba de Ribota y Aniñón, se les propone crear una pequeña fundación. Los avatares políticos, fundamentalmente, hacen que el proyecto, que ya estaba totalmente preparado, toda la preparación financiada por el área de la Dirección General de Patrimonio del Ministerio, que nos dan nuestra primera ayuda para hacer este proyecto, además con una cuantía económica que nos quedamos bastante ahí, dijimos, ¡ay, les ha gustado el tema! Pues bueno, estuvimos trabajando durante año y medio en este tema, no conseguimos ponerla en marcha por el tema político, fundamentalmente, se queda en stand-by en el año 2011, del 2011 al 2015 seguimos trabajando, pero no conseguimos hacerlo. En el 2015 resurge la IDE otra vez, y bueno, nos vamos a trabajar otra vez. Entonces, nos encontramos con un tema administrativo, que es un cambio de la legislación para las administraciones locales. La ley de régimen local tiene una variación importante que hace que, bueno, no sea imposible crear una fundación, porque las fundaciones están en entredicho, más si están formadas por entes públicos, pues bueno, una serie de cosas. Como yo soy de coger, no de coger, o sea, de ir en línea recta, casi nunca he ido en línea recta, he ido siempre viendo todas las posibilidades, pues bueno, nos ponemos a hablar con el alcalde, se ven otras posibilidades y al final pensamos en lo más sencillo, es decir, aplicamos la simplicidad, que es una asociación. Esas asociaciones que, en esencia, a nivel de comunicación, no son, pues bueno, se ven como que son poca cosa, ¿no?, las asociaciones, porque son más sencillas, aparentemente son más simples en su gestión, son más fáciles de crear, necesitan solamente tres personas, ¿no?, o personas jurídicas o personas físicas. Es todo como muy, demasiado fácil para que sea algo que funcione como herramienta de gestión, ¿no? Y, bueno, pues decimos, es que es la única manera. Y entonces, bueno, hacemos otra vez la propuesta. En este momento ya el ayuntamiento de Tobed está muy bien posicionado a nivel administración y, sobre todo, a nivel político. Este alcalde de Tobed, que quería hacer todo eso y que llevaba tantos años, llega a ser presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, ser el alcalde de un pueblo de 199 habitantes. Pero, en ese momento, pues bueno, se apuesta por ello, se piensa que el Mudéjar es una de las identidades más importantes de la provincia de Zaragoza. Tenemos, Gonzalo Borràs decía que teníamos tres, ¿vale?, que era Goya, la disco de Goya, el Mudéjar, aragonés, y el río Ebro. Bueno, es una de nuestras herencias más importantes y no se trabaja con ella, nada. Desde el año 2001 no se ha trabajado apenas en gestión. Se conserva, se hace, pero realmente no hay relevancia. Entonces, bueno, conseguimos montarla, conseguimos hacerlo en el 13 de septiembre de 2018, siete años después de empezar, conseguimos hacer el acta fundacional con 20 localidades. Ya sabéis que en esta, cuando ya viene impulsado desde el punto de vista político, pues bueno, hay ayuntamientos que simplemente se unieron ese 13 de septiembre, pues porque cómo se iban a quedar fuera, por si acaso, ¿no? Dicen, bueno, por si acaso yo entro. No me lo creo mucho, pero por si acaso estoy ahí. Desde el 13 de septiembre de 2018 hasta este momento se ha duplicado prácticamente la adhesión de ayuntamientos socios. Es una asociación de ayuntamientos exclusivamente. No pueden entrar… Bueno, sabéis que en Aragón tenemos otras fórmulas administrativas, que son las comarcas, bueno, pues una serie de entes, pero decidimos que fuera una entidad municipal y que todo el resto de entidades con las que pudiéramos colaborar fueran eso, colaboraciones a nivel de convenio mediante proyectos. El caso es que al final, bueno, pues conseguimos crear esta asociación de ayuntamientos, cuyo objetivo no es restaurar, que es la primera pregunta que nos hacen siempre. Nosotros no vamos a restaurar porque ya hay otras administraciones que tienen las competencias, pueden acceder a las financiaciones y, bueno, no queremos duplicar, sino que nosotros queríamos hacer gestión, es decir, afianzar una red de gestión unificada, ágil, colaborativa, en la que utilizáramos los recursos histórico-artísticos vinculados a la arquitectura mudéjar de Aragón como motor de desarrollo de los pueblos y como elemento de identidad para el mantenimiento de las comunidades. Os sonará porque es la descripción de lo que es la gestión del patrimonio cultural, pero realmente no se hace. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro trabajo fundamentalmente está basado en el desarrollo de estrategias, la puesta en marcha de acciones en las que el patrimonio histórico-artístico se amarca y tenga impacto real en el municipio. ¿Cuál es el impacto real? Que las personas, el primero, que los habitantes que viven en el contexto del patrimonio sepan que son importantes, es decir, que entiendan que el patrimonio, si lo gestionamos de la manera adecuada, es importante en sus vidas, es necesario y, por tanto, tienen que incorporarlo en todas las facetas. Y ese era nuestro objetivo. Voy a enlazar con la… a ver si sé hacerlo. Pues se me ha ido. Perdón. Lo teníamos preparado, ¿eh? Ya lo siento. Voy a… Igual hemos tardado mucho, ¿qué? Se nos ha caducado esto. Ah, pues sí, ¿por qué no me sale a mí? Ah, porque es automático. Vale. Bueno, voy a esta. Vale. Bueno. Os voy a contar un poquito lo que somos. Bueno, nosotros aquí en el banner tenemos el Somos Patrimonio Mundial. Tenemos mal puesto el logo, que lo sepa, ¿eh? Si lo reconocemos. Tenemos una advertencia y un aviso. ¿Veis? Lo tenemos aquí. Pero es que estamos trabajando en esta parte. Entonces, bueno, pusimos el de España en general. Nos tendríamos que haber puesto el nuestro, ¿no? El de Aragón. Pero estamos en ello. Entonces, ¿qué hacemos fundamentalmente? Y qué es a lo que hemos venido aquí un poco. Bueno, tenemos tres… Bueno, nuestro planificación, nuestro trabajo está basado en una estrategia. Al final, para que las cosas funcionen hay que hacer estrategias. Y hay que ponerlas en marcha, hay que probarlas. Tienes que equivocarte para cambiar de camino en esa estrategia y poder ir adaptándolas. Entonces, en todo el camino que nos ha llevado aquí, realmente nosotros teníamos muy claro que teníamos que tener… O sea, nuestro objetivo es ir de lo local a lo global. O sea, pensamos que desde lo pequeño estamos totalmente enlazados con lo grande, ¿no? Con lo micro a lo macro, en lugar de lo macro a lo micro, que es lo que habitualmente se ha hecho en las políticas culturales. En este caso, de gestión de patrimonio cultural en el ámbito rural. Entonces, nuestras tres…, definimos para el 2019 tres acciones. Tened en cuenta que llevamos un año. Bueno, acabamos de cumplir el año y, bueno, solamente tenemos el plan del 2019. Próximamente estará el del 20. Pero hay tres áreas de trabajo fundamentales, ¿no? Que son investigación y proyectos. No investigación…, porque ya se hace en el ámbito universitario orientado a investigaciones que se queden en publicaciones. Que está muy bien. Hay que hacerlas. Es nuestra base científica y trabajamos íntimamente ligados a la universidad. Yo, de hecho, soy docente en varios centros universitarios, ahora en excedencia. Pero estoy muy vinculado a las áreas de investigación. Sino la investigación que necesitamos para implantar proyectos. Que es una metodología parecida, ¿no? Entonces, bueno, hemos promovido seis estancias de investigación para trabajar en territorio rural, en nuestro territorio, con la condición de que la gente que viene a investigar se quedara a vivir. Esa era nuestra condición. Nos interesan mucho vuestros temas, pero es que queremos que los trabajéis desde aquí. Comunicación, que bueno, que hay varias cosas. E inversión y desarrollo. Entre esas estrategias, realmente estaban basadas en lo que es el mudéjar. Sabéis que hay una serie de diferencias… Bueno, no sé si lo conocéis todos. No sé si habéis estado en Aragón alguna vez. Imagino que cuando hablamos de mudéjar, pues os suena… Pues bueno, tenemos la definición de la UNESCO, ¿no? Que, pues bueno, que nos habla de un bien en serie, que es el mudéjar en general. Además, estos días, bueno, como vine ya el martes, vimos varios sitios y te dicen no sé si sabes lo que es el mudéjar. Esa es la frase, ¿no? Es un estilo en el que tenemos decoración de tipo islámico y, bueno, pues tiene una estética especial, ¿no? Entonces, sí que hay una confluencia, o sea, sí que hay una explicación un poco superficial que fue la que definió la primera declaración del mudéjar de Aragón en Teruel, que es una serie de edificios totalmente vinculados con la arquitectura y, sobre todo, definidos desde el punto de vista exterior y estético. ¿Qué hizo la declaración del 2001? Ampliarlo, pero también se quedó en la arquitectura, ¿vale? Entonces, desde territorio mudéjar… Me voy otra vez al otro lado. Ya. Entonces, cuando hablamos de mudéjar, primero tenemos que decir que no estamos en Teruel, de momento, a pesar de que nuestro ámbito de actuación es toda la región, es decir, todo lo que afecta a la declaración, que es uno de nuestros estatutos como tal. Por tanto, tenemos esta visión del mudéjar. Luego, los que han ido un poco más allá, seguramente muchos conocéis Teruel, ¿no? Porque es, pues bueno, mudéjar, Teruel. Otros habéis estado en Zaragoza, que tenemos tres edificios declarados dentro de la declaración. Algunos habréis estado en Calatayud, porque pilla de paso, ¿no? Entonces, este sería el bien y este, que es Santa María, la colegiata de Santa María, del cual solamente está declarado patrimonio mundial el ábsi de la torre y el claustro. El resto del edificio es renacentista y otros estilos y no están dentro de la declaración. Igual alguno, como que hay cerquita, habéis estado en Cerrera de la Cañada. Alguno, porque está a diez kilómetros de Calatayud y, bueno, pues puede ser. Pero levantad la mano, ¿cuántos habéis estado en Tobed? Es decir, hemos ido de más a menos, ¿no? ¿Qué ocurre con el mudéjar? Con el mudéjar ocurre lo que comentaba el compañero inicial, Oscar, cuando hay que explicar la arquitectura, que es muy difícil de explicar la arquitectura mudéjar, muy difícil. Primero, porque tiene un sesgo territorial tremendo. Es decir, somos una cultura de valle. El mudéjar tiene unos núcleos de inicio en lugares urbanos, pero es una arquitectura, bueno, en este caso la arquitectura, lo que está declarado, iremos un poquito más allá, pero es una arquitectura que realmente genera espacio interior, que interactúa con la luz, que interactúa con el contexto en el que se ubica, con los materiales de los lugares cercanos, que está en constante cambio y que muchas veces es parcial su visión, porque, aunque están reseñados diez en la Declaración de Patrimonio Mundial, tenemos más de 250 edificios que tienen una fase mudéjar, con mayor o menor integridad. Y, bueno, hay más de 250 que han tenido algo, ¿no?, algún ladrillo por ahí suelto y demás. Porque, al final, la definición de mudéjar para nosotros es la… Otra vez vuelvo a la del profesor Gonzalo, que realmente es muy reciente. Es toda aquella manifestación histórico-artística que se realiza con procesos de trabajo de tradición islámica por musulmanes, una vez que el territorio está bajo el poder cristiano. Hay una definición habitual, que es cristianos que encargan a moros, de paz, que es la palabra adecuada, no mudéjares, mudéjares es una palabra despectiva, o judíos que encargan a moros. Es decir, por tanto, hay una diversidad arquitectónica y una diversidad de bienes, afecta a la arquitectura, a los bienes muebles e inmuebles, al urbanismo, al patrimonio agrario, al territorio y al paisaje, a la población, a la cultura, a la sociedad y a todos aquellos supuestos que los incluimos en la denominación de patrimonio inmaterial y que están asociados a lo mudéjar. Porque, al final, tiene una definición cultural. ¿Qué le pasa a esta definición cultural? Que sí, que tenemos muchos ejemplos en los núcleos grandes, pues porque, como siempre, Zaragoza, Teruel, Calatayud, Daroca, Tarazona, es decir, lugares que os pueden sonar porque son un poquito más grandes, han tenido una vida rica, una historia de… Son lugares que están en confluencias, sobre todo logísticas, y que han tenido una historia que ha ido avanzando a la vez que avanzan los lugares. Pero, fundamentalmente, el éxito de la mudéjar es que, al trabajar con materiales sostenibles, del paisaje, se extiende de una manera extraordinaria, de tal manera que se convierte en una cultura de valle. ¿Qué le ocurre desde el punto de vista de la gestión? Que el 90% de la mudéjar está en ámbito rural. El 75% de ese ámbito rural son localidades de menos de 500 habitantes. Y os puedo asegurar que nos pasamos, porque la mayoría tienen entre 100 y 300, con los que yo estoy trabajando. Un 80% de la población tiene más de 65 años. Y muchos, 80 y 90. Para que os hagáis un idea, en toda vez este año han muerto 30 personas. Han nacido dos niños. Y estamos de enhorabuena, porque han nacido dos. ¿Vale? Entonces, hay un desequilibrio muy grande. El 99% de la actividad económica está desvinculada de los recursos patrimoniales. Es decir, el patrimonio, en algunos lugares, en otros no, se ve como una carga. No como algo bueno, algo que puede darte calidad de vida. Sino que se ve que se lleva presupuesto, que es algo que se ve el otro día. Bueno, hablando con el Herrero, os voy a poner un ejemplo real. El Herrero se me enfadó. Se enfadó, literalmente, porque hicieron un reportaje en La Sexta, que vinieron a grabarnos y tal, por una cosa que tenemos montada. Y lo sacaron, pues bueno, era el día este famoso de los pueblos. Y se enfadó, pues porque no habían sacado lo que él quería decir. No entendió que estábamos hablando de otra cosa. Y que, bueno, pues que no queríamos… Realmente no era un lugar de quejas, sino que el contexto de la queja era en otro sitio. Y se enfadó, porque dijo que cuánto nos estábamos gastando en un proyecto de traer gente a trabajar. Y que no se había comprado una cámara frigorífica para la fruta. Ese es un ejemplo real. Y entonces, no son capaces de… En muchos casos, cuando apremia la necesidad, cuando ves que tus lugares tienen una vida que se ve que es corta, que es que se está acabando realmente en algunos sitios, es como que, bueno, pues que la supervivencia te hace no ver la calidad de las propuestas. ¿Qué hemos empezado a hacer nosotros? Fundamentalmente, estrategia, como os he dicho. La gestión de los recursos histórico-artísticos en el ámbito rural es especial. Cuando yo estudiaba en el máster, nos contaban todos los proyectos, pues bueno, el presupuesto del Reina Sofía, el presupuesto de no sé qué, siete millones de euros para no sé qué, un millón de euros para una exposición en el Prado. Es decir, esa era nuestra formación. Cuando aterrizas y ves que tienes que trabajar… Nuestro trabajo… Bueno, os cuento. Mi primer trabajo fue un inventario arquitectónico en la comarca del Matarraña, 18… Me imagino que la conocéis, el Matarraña. Bueno, patrimonio ingente por todos lados. Tenemos 18 localidades en cuatro días con el equivalente en pesetas de 1.200 euros, porque eran pesetas. Cuatro personas trabajando y lo hicimos. Y lo hicimos. Y ahora todavía nos sorprendemos de lo bien que salieron las fotos, de lo bien que salieron las fichas, porque dijimos, pero ¿cómo pudimos hacer eso? O sea, era imposible. Entonces, es diferente la gestión en el ámbito rural, porque no hay una prioridad… Hay otras prioridades. Es importante, pero hay otras prioridades. Entonces, ¿qué es lo primero que hemos empezado a trabajar? Intentar… Nosotros hemos empezado por la accesibilidad universal para todos. ¿Por qué hemos empezado? Porque tenemos que abrir la puerta. Y abrir la puerta es para todos. O sea, en general, en el patrimonio que gestionamos, la puerta está cerrada. Y luego abres la puerta y resulta que te encuentras un ascensor. Pero está cerrada la puerta. Y no puedes utilizar el ascensor. Un elevador, de escaleras, una pequeña rampa… Es decir, depende del edificio y el proyecto en el que se haya encuadrado dentro de la dirección correspondiente, como el proyecto arquitectónico exigía. Exigía. Es decir, era un trámite. La adaptación mínima al tema de la accesibilidad lo metieron en el proyecto. Pero se quedó ahí. Cerraron la puerta y no se dieron cuenta de que la accesibilidad no era posible si no tenías una persona que abriera la puerta. Es así de crudo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para…? Nosotros estamos en el punto… No sé si somos un modelo de buenas prácticas realmente, porque no hemos empezado todavía. Nuestro modelo de buenas prácticas es igual pensar que estamos trabajando en la estrategia y estamos pensando en que tiene que ser… O sea, no por obligación, sino porque nos sale así de manera intuitiva que tenemos que pensar en todo el mundo. Porque realmente nosotros lo que queremos es que nuestro patrimonio sea conocido… No estoy hablando de turismo, estoy hablando en un espectro mucho más amplio. Que el conocimiento sea total y universal, porque pensamos que cuanto más se conozca el patrimonio que atesoran estos pueblos, mejor lo entenderán las personas que lo viven allí o lo apreciarán o verán que es importante. Y podremos hacer mejores proyectos, más enlazados con el futuro, porque al final el futuro va por la sostenibilidad, por la accesibilidad, por la calidad, por la sencillez, por la simplicidad, pero con un discurso fuerte debajo. Cuando yo oigo la lectura fácil, es que la lectura fácil es esencial, pero la lectura fácil es muy difícil. O sea, vamos de todo el contenido hasta lo más sintético, hasta la síntesis. Realmente es la historia de la arquitectura también, que hemos ido de lo más a lo menos. Entonces, creo que es nuestro camino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, realmente tenemos que analizarlo, tenemos que hacer un diagnóstico con diferentes perspectivas. Tenemos que llegar a soluciones con un sesgo común, pero pensando en la singularidad de los casos. Una singularidad marcada no solo por las diferencias entre municipios, que las hay, sino por su contexto de localización geográfica, por las características poblacionales, por las económicas, por las culturales o también por la propia necesidad de diferenciarse para sobrevivir, porque al final todos somos diferentes, pero somos comunes en algo. Entonces, aquí apelo otra vez al profesor Gonzalo Borràs, porque a él le hubiera encantado hablar de esto. Lo hablábamos muchas veces, y he intentado resumirlo porque es complejo. Él hablaba siempre de la calidad como el triángulo de Schengen, que es calidad del patrimonio. En el patrimonio mundial se da por hecho que tiene calidad, pero muchas veces hay dudas. No en el patrimonio mundial, sino en otros. La calidad de la población, que quiere decir que es una población informada, que aprecia, que incorpora el patrimonio en su vida diaria. La calidad de la visita es donde se encuadran las estrategias de accesibilidad. Y no podemos hablar de las estrategias de accesibilidad sin hablar de tres tipos de accesibilidad, que son la física, de la que hemos hablado un montón, y que llega de una determinada manera. La económica, porque también tenemos que pensar que hay una falta de accesibilidad económica a determinados lugares. No todo el mundo puede pagar 20 euros por entrar en un espacio. O una familia de una pareja con tres niños, dos mayores de 12 años, que suele ser un poco el cambio, ¿no?, y otro pequeño. Imaginaros, pues yo que sé, una vista, lo que hicimos ayer, ¿no?, de los caballos. 17 euros por persona. 68 euros una familia. Entonces, hay que pensar en el tema del económico. Ahí en Francia nos llevan ventaja porque las catedrales, simplemente por ser catedrales, están abiertas siempre. Eso no quiere decir que la accesibilidad sea buena, sea buena, ¿eh? Es decir, puedes entrar, pero igual no llegas al conocimiento a no ser que estés muy preparado. Y la última estrategia de accesibilidad es la intelectual, que es sobre la que estamos trabajando. Para mí es la más importante, porque la accesibilidad intelectual es la que te da el conocimiento. Y es la que pienso que, bueno, ha sido la clave, ¿no?, para estar aquí. Nosotros hemos presentado un proyecto este año en las ayudas de patrimonio mundial que hemos denominado, pues bueno, la definición de un perfil profesional especializado en patrimonio cultural, declarado Patrimonio Mundial UNESCO y ubicado en territorios rurales. Y, ¿por qué? Porque hablábamos antes, pero lo más difícil de nuestro territorio no es la financiación. Porque, bueno, si eres un buen gestor, pues sacas dinero de las piedras, quiero decir. Puedes ir yendo hacia un lado o hacia otro. Sabes trabajar con poco, ¿no? Hay una austeridad bastante metida dentro de nosotros. Pero, en nuestro caso, el problema fundamental es que, como habéis visto en la definición poblacional, no tenemos personas. Y, para nosotros, la accesibilidad intelectual al patrimonio, las tecnologías pueden ser una herramienta que te ayuden, pero no son comparables con la persona. Cuando he oído también la persona acompañante y demás, es que hace falta una persona acompañante al patrimonio. En nuestro caso, todo el mundo se queda así un poco alucinado, ¿no? Con el volumen de los edificios, el exterior entra adentro y también se quedan bastante alucinados. Pero, realmente, lo importante es por qué están allí. Es decir, ¿por qué está este pedazo de edificio en un sitio que no hay nada más, que está en una localidad tan pequeña, que no es lugar de paso, porque todavía no es lugar de paso? ¿Por qué? Y la razón está en la historia del arte. Y la segunda parte es por qué se hace así. Y la explicación está en saber explicar de una manera cercana la estética y la forma dentro de la historia. Entonces, hay dos variables que una máquina, los bots famosos, que, bueno, lo estamos estudiando en diferentes, pues, que te dicen, oye, ponemos un bot, que se abra la puerta sola, que la gente entre. Estos son propuestas reales, ¿eh? O sea, dejad un esto, que se abra sola la puerta, lo hacemos dentro de un remoto, que la gente esté dando vueltas por ahí, que cuando cierren la puerta dices, pero, a ver, ¿qué me estás contando? O sea, no podemos hacer eso. La experiencia, o sea, el patrimonio se construye entre las personas y la propia explicación, la propia accesibilidad al patrimonio genera otra vez más patrimonio. Entonces, estamos construyéndolo constantemente en la identidad, de tal manera que nuestra carencia fundamental es la gente. Necesitamos gestores de patrimonio histórico, artístico y natural especializados en ámbito rural. ¿Y por qué digo especializados? Porque este gestor, y os voy a leer un poco una lista de cosas, que las hago yo, ¿vale?, habitualmente, pero otros también las hacen, significa que te tienes que saber toda la legislación de la Administración local, porque tienes un secretario cuatro horas a la semana que comparte ayuntamiento con otros cuatro y que le tienes que estar vigilando, que no se le pasen los plazos, que no se le pasen una serie de cosas y, además, solucionarles, o sea, desgranar cómo influye eso en el área de patrimonio, ¿no? Por supuesto, tienes que saber toda la legislación sobre patrimonio, pero también tienes que tener empatía, tienes que tener una actitud de acercamiento al habitante. Yo, como todos en mis inicios, pues llegábamos a los pueblos y nos pensábamos que éramos, vamos, las reinas del patrimonio. ¿Qué me va a contar esta señora que no tiene ni idea si yo he estudiado con el catedrático de no sé qué y lo tengo aquí todo apuntado? Y resulta que es la señora que tiene la llave desde hace generaciones, porque en su casa siempre se ha guardado la llave y que ha adquirido un rol que no le corresponde, pero que lo hace porque quiere a su pueblo, quiere su patrimonio, y que resulta que a las once de la noche o a las siete de la mañana tiene gente llamándole a la puerta para coger la llave. Y esto, bueno, aquí está Conchis, con Conchis de Sobrarbe. He trabajado muchos años en Sobrarbe abriendo puertas de edificios y evitando que la gente fuera casa por casa buscando la llave, molestando a la gente, porque si a ti no te molestan en tu casa, o sea, a cualquiera que se le ocurra, que te van a llamar a la puerta de tu piso y te van a decir, oiga, no sé qué, puedes hacerme esto, pero perdone, que no estoy en horario de trabajo, pues esta gente lo hace y se aguanta, porque si no, piensan que no va a ir nadie a su pueblo. Entonces, tenemos que cambiar ese rol, eso lo hemos intentado cambiar. Entonces, este gestor tiene que estar en empatía con el visitante, con los negocios de la zona, con el herrero, que a pesar de que piensa distinto, es un agente vinculado, tengo que trabajar con él, su hijo es amigo de mi hijo. Y no se pueden generar fricciones, sino al revés, cada uno en su sitio, pero yo no vivo en Tobed, también quería aclarar eso. Yo vivo en otro pueblo, un poquito más arriba de Zaragoza, y me desplazo todas las veces que haga falta, hay 70 kilómetros de Zaragoza a Tobed, a Cervera hay 80, Calatayuz hay 90, quiero decir que hay eso. Entonces, todas esas tareas las tiene que hacer un gestor, no tenemos capacidad para tener un administrativo, una persona que coge el teléfono, un guía de patrimonio, un contable, es decir, todas esas tareas las hace una sola persona o las tendría que hacer. Por tanto, necesitamos un perfil especializado que nos ayude, que sepa tratar de manera intuitiva, os he puesto esta foto porque no se ve muy bien, pero esto es una experiencia que fue de repente, nosotros no preguntamos nunca nada al visitante, bueno, quiere venir, perfecto, venga. Viene un congreso, viene una actividad, viene una teatralización, viene una conferencia, viene una mesa de trabajo o viene a hacer el recorrido, que serían un poco todas las acciones que hacemos. Esta persona que está bajando las escaleras por ese espacio angosto es ciega, venía acompañada, yo cuando la vi le pregunté si quería hacer, le expliqué el recorrido, en qué consistía y demás, dijo, perfecto. Y, bueno, no os puedo enseñar, si os podéis meter, si os metéis en la página web de los diferentes sitios, veréis que uno de los edificios, que es este, y Cervera de la Cañada, son edificios que tienen una tipología defensiva y que tienen unos caminos de ronda y unas torres contrafuerte, que no es que no sean accesibles para personas que tienen movilidad reducida o algún tipo de discapacidad visual o demás, sino que es que son difíciles para una persona que mida un metro setenta, porque te das en la cabeza, que tenga un volumen que no sea él normalizado, porque no caben los hombros en las torres contrafuerte y que tenga una falta de… pues simplemente que vea mal con poca luz, pero que lleve sus gafitas o lo que sea. Es decir, que hay desniveles y demás. Entonces, hay que estar atentos a los niños, porque se te pueden caer por la barandilla de los coros, porque no están cerradas. Es decir, hay toda una serie de adaptaciones que las hacemos de manera… no es adaptación, es simplemente que hablamos de manera intuitiva y actuamos de manera intuitiva, ¿no? Entonces, de ahí la accesibilidad universal. Nuestro proyecto, sobre todo por ir… no sé cómo voy de tiempo, por ir terminando, está basado sobre todo en la utilización del espacio patrimonial como espacio de aprendizaje y concentrador de innovación rural. En él, la accesibilidad es el punto inicial porque tenemos que entrar. En esta definición, en este espacio de aprendizaje, nos movemos en tres ámbitos. Definición del perfil profesional, la escuela rural como laboratorio de identidad y la escuela de viajeros, que es como la hemos denominado, no es un turismo que sí que se ha adaptado a diferentes niveles, no es un turismo de masas, no tenemos que hacer una gestión para que ese turismo de bajo impacto que queremos tener sea rentable, ¿no? Por lo menos que sostenga la actividad. Luego, como espacio de innovación rural, estamos conceptualizando nuevos usos, es decir, utilizamos el patrimonio para congresos. Todos nuestros congresos, bueno, paralelamente TOBEZ presenta también el proyecto. Este año hemos hecho doblete y ha salido bien. Y entonces, en TOBEZ este año celebraremos el tercer congreso internacional de patrimonio mundial. Es el tercero, 2016, 2018, 2020. Utilizamos siempre el espacio patrimonial para todo. O sea, no lo sacamos fuera, nosotros nos adaptamos, llevamos el proyecto, llevamos no sé qué, porque preferimos vivir el patrimonio de esta manera. Y la verdad es que estamos buscando nuevos usos a través de un proyecto Interreg Europe, en el que estamos integrados y que estamos trabajando con otros cinco países en ver cómo podemos generar nuevos usos de espacio. Y luego, pues, bueno, el área de modelo de buenas prácticas, que esperamos serlo, porque realmente todavía no sé si somos, ¿vale? El proyecto del perfil sí que está incluido también dentro de una…, bueno, de un proyecto más grande, que es el proyecto piloto de la Unión Europea, finanzas, aprendizaje, innovación y patentes para industrias culturales y creativas. En él había, no sé si conocéis los listados ESCO, que es donde se definen los perfiles profesionales, y en estos se van revisando anualmente, y se detectó que había que mejorar las habilidades de las profesiones del patrimonio cultural. O sea, había una desconexión entre lo que se estudiaba y la aplicación real. Y entonces, ahí nosotros, bueno, pues, queremos trabajar haciendo mesas de trabajo que vamos a iniciarlas ahora en diciembre, con varios entes, tanto universitarios no solo en Historia del Arte, sino Geografía y Ordenación del Territorio, incorporaremos también Área Social, es decir, Arquitectura, toda una serie de mesas, para ver cuáles son las tareas, los perfiles que se pueden desarrollar, con la idea de crear un aula universitaria en nuestra sede, en la sede de Territorio Mudéjar, que al final es una multisede, porque tenemos 36 lugares para poder trabajar, entonces es esa multisede. Y, por supuesto, pues vamos a trabajarla, el tema de la accesibilidad a todos los niveles, tanto todo lo que es físico como cognitivo, que nos parece que es la clave, porque se ha hablado mucho del tema cognitivo y me parece súper interesante, pero es que nosotros, para nosotros, los niños son los primeros. Sin niños, las escuelas rurales donde estamos trabajando tienen seis alumnos, siete, son escuelas rurales agrupadas y son escuelas de aula única, es decir, que hacen desde primero de infantil hasta sexto de primaria en el mismo aula. Entonces, puede parecer una desventaja o una carencia, pero realmente para nosotros es una oportunidad, porque estos niños están trabajando en la identificación de los recursos patrimoniales dentro de su vida, lo aplicamos a matemáticas, lo aplicamos a lengua, lo aplicamos, es decir, dentro del proyecto educativo, no es algo paralelo, no es algo extraescolar, sino que está dentro del proyecto y va a ser el futuro de estas localidades, si puede ser. Y si están bien formados en todas las áreas, incluidas las de accesibilidad, conseguiremos que nuestro patrimonio dentro de estos 15 años, 15, 20 años, pero ya veis, nosotros nos quedan todavía 15 años o 20, consigamos que el patrimonio esté adecuado. Pero, al final, como conclusión, es que tenemos que trabajar desde la intuición, no desde la obligación en el acceso universal, que tenemos que diseñar modelos de gestión que sean referentes de calidad y modelos de futuro, y que eso nos hará atraer financiación e inversión en los pueblos como lugares resilientes, diferentes e identitarios. Y que personas formadas es igual a espacio patrimonial accesible a todos los niveles. O sea, sería un poco la conclusión que hemos hecho. Os tendremos al tanto de nuestros proyectos. Ahora ya os digo, estamos inmersos en cinco proyectos, más toda nuestra actividad general. Y, bueno, todo va a pasar por todo el tema de accesibilidad. Y, entonces, bueno, esperamos poder tomar nota. Tenemos una actividad, un poco por terminar, que hemos desarrollado, que es que invitamos a grupos de trabajo a visitarnos. Hemos empezado con ICOMOS, hemos hecho otro de comunicación con profesionales de la comunicación, porque siempre hay un discurso que no nos gusta, ¿no?, en el tema de la comunicación. Y, bueno, yo os invito realmente… Yo creo que el próximo que vamos a hacer es de accesibilidad. O sea, está clarísimo, porque estamos buscando… O sea, estamos ahora planificando los del 2020. Y la verdad es que, bueno, seguramente nos vais a dar tortas por todos lados, que es lo que nos va a tocar. Pero, realmente, estas visitas de trabajo son para aprender. Y para nosotros sería, bueno, sería genial tener la visión desde todos los grupos que trabajan en la accesibilidad y una evaluación sobre cómo podemos mejorar, qué podemos hacer, cuál puede ser nuestra línea de trabajo, ¿no? Así que, bueno, me pondré en contacto con todos y, bueno, ya veremos a ver qué pasa. Muchas gracias y siento haberme extendido. Aplausos. Gracias.